muy buenos días mi gente es un domingo a siete y media de la mañana estamos aquí en el salvador estamos aquí en mi casa me estoy desgelando ahorita que me voy levantando y les quise hacer este vídeo porque amaneció lloviendo y pues ahorita aquí les vamos a miren está lloviendo y está pues no es tiempo todavía creo yo pero si está lloviendo miren esta frijolera que tienen aquí está bien bonita la frijolera que está ahí bien verdecito hayan sembrado los palos de coco qué bonito se mira y para allá mostrar un seibo que está ahí ayer una montañita ahora solo el seibo han dejado ahí bueno ahí las lomas queda rica de dientes esta agua aquí hoy les muestro la milpa ahí está una milpa bien verdecita hay como dos o tres clases de milpa y una más pequeña otra más grande esto aquí le llamaban le llaman el castaño aquí era un cañal y miren ahorita pues gracias a dios quitaron ese cañal hoy está diferente porque aquí estoy en mi casa digámoslo así pues aquí estamos solitario pero aquí estamos después pero les voy a mostrar donde yo vivo la guarrancha aquí ese pozo lo construyó mi papá en 1969 y me voy a mostrar las evidencias para que no crean y por eso yo no lo quiero demoler a mejor le mandé a hacer esta guarrancha aquí para que no se vaya a podrir porque ya se empieza a deteriorar pero no lo quiero deshacer porque fue construido cuando estaba vivo mi papá y miren en 1964 fue construido ahí está mi ahí está de 1964 año de 1964 ahí está mi año de 1964 año de 1964 por eso no lo he querido demoler y no lo voy a demoler mejor le mandé a hacer esa guarrancha aquí para que no se moje que chulada de mango que bonito se siente que esté que esté lloviendo miren ese palo de mamón está pero cundidísimo de mamón a mí me encanta el mamón yo soy un gran mamón miren ve no se ven porque están pequeños pero si está cundido de mamones nombre más feo le pusieron a él mamones si es que no aquí le voy a le voy a grabar un poquito aquí hoy miren les voy a mostrar que lorena ya me la bautizó como la mamalona la nueva mamalona porque tenía otro carro lo vendí y me compré este se los voy a mostrar aquí está parqueado en ganas de querer salir pero no hay a dónde esta es la mamalona que está ahorita en ganas de salir a pasear pero yo no quiero ahí está Lorena me la bautizó como la mamalona y aquí pues les voy a mostrar un poquito aquí en el corredor ahí para adentro tengo un solo desorden ahí adentro no les voy a mostrar aquí sí aquí tengo un solo desorden no he ni desayunado miren el desayuno que tengo para que se den una idea ese es el desayuno ese es el desayuno que me voy a echar ahorita no mentiras miren miren el desayuno aquí lo tengo platanito frito ya le voy a echar unos brujolitos ahí y a comer con todo y bueno aquí en la cocina está un poco desordenado aquí también porque pues como aquí no hay mujeres y yo no traje el vestido para ponerme el vestido y andar vestido de mujer y haceros físicos así es que no no hay no hay que niega limpieza no mi sobrina bien Lorena es que les voy a mostrar cómo están los manguitos porque aquí vieran gente cuánto mango miren aquí no hay ni por dónde entrar manquitos que como huele miren cómo están aquí miren cuánto mango estos objetos ya están de comer hay unos maduros hay ustedes van a tocar y ya están miren ese gajo alante del suelo pero les voy a mostrar cómo están estos aquí esta madurazón de mango miren chulado de mango miren cómo están ahí arriba los dos trabejos que están arriba miren que ellos ya van a caer también porque hay en el suelo solo un mango es para uno miren ahí cayó uno miren este este está pero riquísimo pero y quién quiere tanto mango miren hay una intensidad de mangos aquí que que nadie quiere mango miren así es que no ya ya pasó la lluvia ahorita aquí estamos solitarios porque vivimos solos aquí en esta mansión espero venir un día aquí con mi esposa así es que mi gente les quise grabar este pequeño video aquí en mi casa por allá está aquel palo que está allá miren ahí está un narciso miren allí a la parte del narciso el palo que está allí es de licha ya está cargado de licha también aquí hay de toda clase de fruta pero no lo vamos a probar porque esa fue no y miren este palo de mango trae otra cosecha de unos pequeñitos este palo si es de los acieros porque este palo ves miren tiene grande ahí también tiene grande y otra cosecha pequeñita pero se llevan para los gusanos porque ahorita que está lloviendo pues ya bueno mi gente ahorita pues vamos a echarlos al desayuno por aquí vamos a dejar este video espero que les guste les den like y compartanlo y un saludito allí a a todos los que nos ven muchísimas gracias y pues se cuidan pasen un feliz domingo y